El CEAPAT es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Eso quiere decir que el Centro Estatal, dependemos del Ministerio de Sanidad, de Autonomía Personal, que es todo lo que nos hace esta vida mucho más sencilla, y las ayudas técnicas son todos estos productos de apoyo que veis por aquí. La función primordial del CEAPAT es informar y asesorar sobre, por una parte, ayudas técnicas, con lo cual está con nosotros la terapeuta ocupacional, y por otra parte, todo lo que es accesibilidad, y con ello está con nosotros el arquitecto técnico. Nosotros en el CEAPAT hacemos informes de accesibilidad, y tanto para eliminar barreras arquitectónicas como urbanísticas. El usuario, el interesado, se pone en contacto con nosotros, bajamos a hacerle una visita para poder saber cuáles son sus limitaciones funcionales y los problemas de accesibilidad que tiene. Le hacemos un estudio personalizado, pues de una adaptación de lo que nos demande, de lo que precise. En el CEAPAT la función de los terapeuta ocupacionales es asesorarles en los productos de apoyo o ayudas técnicas que sirven para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. Procuramos valorar las capacidades de estas personas, sus necesidades, sus limitaciones en las actividades, e indicarles el producto que más les puede ayudar. Toda la información que hacemos aquí es totalmente gratuita y es tanto para las personas que están aquí dentro del centro como para personas que pueden venirnos de fuera. Gracias por ver el video.